Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerle la presencia de todos. Agradecer al despacho y a la sociedad rural, agradecido por Gonzalo Villegas. Quiero decir que esto no lo hacemos solo acá en Saladillo, sino también lo hacemos a donde tenemos las supertales, en el Roque Pérez General Ariad, que es una manera de estar cerca de los productores. En este caso, en el Roque Pérez General anda en la desgira, un viaje de capacitación, pero bueno, tenemos acá a Sergio, que es nuestro encargado de seguro, Aurelion, el responsable de los acopios, y Pablo Frecero, de Sumus. Y acá tenemos a Diego Curua, que es nuestro ingeniero acá de asesoramiento a Saladillo, Lucas Cuatro, que es parte de Roque Pérez, Riete y Trarrales, y Lucas Reñez, que no va a dar uno. Toda la parte de General Ariad, bueno, él hace la doble función, de estar encargado de la sucursal y asesor también. Bueno, no mucho más, en mi caso soy el Fernando Garelli, miembro del Consejo de Administración y hablo en nombre del Consejo. No sé si alguien de ustedes quiere decir algo más, si no, voy a agradecer a Super Cerdo también, que nos ha tirado los pones de carne que después vamos a tributar, así que nada más, lo dejo con el Leonardo, que bueno, ya no es la primera vez que viene, y fue conocido por todos nosotros acá en General Rúa. Listo, muchas gracias, y Leonardo, todo bien.